En esta noche de verano Mi príncipe es princesa Si ya se puso un traje Me trajo de cabeza Pelitos más salvajes Son caritas salamela Ojito color carne y hierbabuena Esta que quema Si pasa por mi vera Ella es cosita buena Me la me compao Ya siento el fuego Me rosa con su pelo Apunto caramelo La quiero a mi lado Repita en su vida Maquilla ya escondida Se ruego para pinta Para verse la mía Repita en su salvaje Diga que es la suelita Tienes que ser mi nera Mi cosita bonita ¡Vamos, mamita! ¡Súper, su vida! De chocolate, de su belleza Si de fresa, si de su labio Entiendo que necesito Que me dejes en comentarios Yo sé que disimula Mando y sueno por la radio Me mira de reojo El secreto de su mario Aunque es el niña Quiere su adolescencia Rompe las apariencias Se quiere equivocar Sanguilla sola Contra las amasolas Amor con sus rodillas Que echar a la cura DJ Aqua DJ Aqua ¡Súper, su vida! La maquilla ya escondida Se ruego para pinta Para verse la mía Repita en su salvaje Diga que es la suelita Tienes que ser mi nera Mi cosita bonita ¡Oye, mami! ¡Presimida! Seré mi bebé Yo te le voy a hacer Si no puedo contar Lo que te amo Mujete de cama Que tiene el cuerpo En llamar de broma Que quiero tu cuerpo a mi cama Si tú no me quieres Lo puedo tener Porque más presumida No puede ser Ya que tú no lo sepas Prefieres mi cuerpo Ya yo te quiero Va a ser mi mujer Vuelve a ser niña Quiere su adolescencia Rompe las apariencias Se quiere equivocar Salir ya sola Contra las amasolas Amor con sus amigas Que echar a llorar La maquilla ya escondida Se ruego para pinta Para verse la mía Es quita que es salvaje Dice que es casita Tienes que ser minera Mi cosita bonita Que quita mi sumida La maquilla ya escondida Se ruego para pinta Para verse la mía Es quita que es salvaje Dice que es casita Tienes que ser minera Mi cosita bonita Dice que es salvaje